Y en el sabor de Ciudad de Atabolipas Arrebo de Papá con Zapateña Bailamos Y adentro es como fuera ¡Vuelvas! ¡Súmase bonito! ¡Arreféntese de pelado! ¡Arreféntese de pelado! ¡Arreféntese de pelado! ¡Bailamos! 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 ¡Sigue más! ¡Bailamos música en esta noche! ¡A todos ustedes! ¡Te lo hacen bien, con mucho cariño! ¡Vale, bailando! ¡Sigue alegrado, sacudadoles! ¡Sigue más! ¡El sacudadito y eso dice el primo!